Buenos días para mis amistades de YouTube. Muchas gracias por todas las suscripciones que tengo, todas las que están llegando. Y bueno, les pido disculpas porque hace mucho tiempo que no subí a video, pero ustedes saben que yo he estado muy mal de salud. Las personas que lo saben, que se han interesado. Pero bueno, no quiero hablar de eso ahora. Todo va saliendo bien, me estoy recuperando. Y bueno, hoy les traigo un video particular. No es nada de este tipo de video. Nunca lo he hecho. Es un video que yo lo voy a llamar ¿Cómo ayudamos a un pajarito a sobrevivir? Esto es un papagayo. Se llama Inseparable Rose Collin. Tiene 23 días de nacido. Y bueno, solo no es autosuficiente. Lo tengo que ayudar a comer, lo tengo que ayudar a calentarse. Y entonces, como se dice aquí en Italia, lo alevo a mano. Es decir, como se dice en Cuba, lo ayuda a crecer a tití, amaestrado, domesticado para mí, que no se me vaya, que pueda estar dentro de la casa suelto. Para esto, primero que nada, vamos a necesitar el papagayo, el Inseparable. Yo lo tengo dentro de esta cajita, como ustedes pueden ver aquí, para que no sufra el frío. Y le pongo también su lámpara calda. Mírenlo aquí. Ahora yo lo voy a sacar para que ustedes vean. Pero primero vamos a prepararle la papa. Para la papa que vamos a utilizar, vamos a utilizar esta, este, como una especie de pienso para la alimentación de pajaritos, para invocarlo, ¿no? Cuando lo hacemos nosotros. Vamos a utilizar también una jeringuilla de 5 ml para ayudarlo. Una cucharita, una taza, carta de cocina y de agua caliente, no caliente, agua hervida caliente. Porque la hervimos para evitar que vaya dentro del gozo del papagayo, del pajarito, algún tipo de contaminación, de parásitos, hongo o algo de eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dentro de la taza vamos a utilizar la mitad de la cucharita. Solo la mitad porque él es muy chiquitico. Él lo único que se come es media cucharadita, que es la medida de la jeringuilla de 5. Entonces, como ustedes ven, aquí media cucharadita. Yo no la llené. La metemos aquí. Y entonces, vamos, ya yo desinfecté la jeringuilla y todo. Vamos con el agua caliente a llenar la jeringuilla. La echamos en la taza y vamos rápido. Yo he hecho una jeringuillita y media de agua. Vamos rápido a moverla para no hacerle crear grume, ni bolichita, ni nada de eso. Y entonces yo he hecho una jeringuillita y media de agua porque no puede, la papa no puede estar seca, seca, no puede ser espesa. Tiene que quedar como la densidad del yogur. Aquí así, ¿Ve? Ni muy líquida, ni espesa. Pero sobre todo tiene que estar no caliente, que lo quede, pero tampoco semifría porque él necesita de sentir el calor de la papa. Entonces ya yo preparé la papa. Con el agua caliente que me quedó. Yo voy a meter la taza dentro de Maño María para mantenerla caliente. Y vamos a coger el papagayo, el inseparable. Yo le puse de nombre Kiwi. Kiwi. Como ustedes van a ver ahora, él tiene solo 23 días. Tiene su anillito. Mira, miren, tiene su anillito. Y aquí les presento Kiwi con 23 días. Hizo caco. Por eso es que necesitamos siempre tanta carta de cocina a la mano. Aquí lo tengo. Y entonces aquí les presento Kiwi. Ahora entonces vamos a... Déjenme ver cómo puedo hacer. Ahora se los muestro bien. Vamos a coger la papa. Cuando metemos la papa dentro de la jeringuilla, vamos a dar unos toquecitos para quitarle el aire. Y ahora vamos a darle la papa. Kiwi, ven. Le ponemos un poquito de papa. Que ya él, como está adaptado, come solo. Ya él la busca, ven. Poquito a poquito. Él va sintiendo el calor de la papa. Y nosotros se la vamos a ir dando poquito a poquito. ¿Ves cómo cierran los ojitos? Porque siente el calor de la papa. Muy importante, limpiarle siempre el pico, ¿eh? Porque esta papa se seca y entonces después es un poco difícil. Quitárselas ya sin hacerle sentir dolor, pobrecito. Como yo les estaba explicando en un video anterior, las uñas ya no las hago y no hago tampoco video de cocina. Los hago, sí, los hago, pero poco. Le limpiamos el piquito con delicadeza y seguimos dándole la papa. Este inseparable rosecolin es de los que tienen la cabecita roja con el cuerpo verde. Después, a medida, yo les voy enseñando el video más adelante. Hago otro video con el plumaje. No lo podemos obligar tampoco a que él coma. Cuando ya él no lo ven hambriento, ya él no... Cuando se le sienten el gozo aquí abajo lleno, ¿ves? Ya él lo tiene lleno porque no se termina... A veces se termina la jeringuilla de papa, pero a veces no. Y bueno, este como ustedes ven es kiwi. Yo le puse el nombre kiwi. Tiene 23 días. Es un papagayo inseparable. Un papagaleto, como se dice aquí en Italia, un papagalo. No sé si en Cuba se dirá perico o no. Perico no, es porque pericos son las cocoritas. El pie pesa 44 gramos. Desde que yo lo tengo hace como 4 días, que yo lo estoy alimentando de esta manera, ya ha cogido 2 gramos. Es decir, que pesa 46. Bueno, les mando un besote bien grande a todas. Espero que este video sirva de ayuda a las personas que necesitan salvarle la vida a un pajarita o los quieren habituar a ellos. Chao, kiwi. Y nada. Les mando un besote grande a todas. Y hasta el próximo video. Chao. 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 Gracias.